Música ¿Cuál ha sido el móvil de esta reunión que se ha prolongado por varias horas? No, lo primero se trataron algunos temas con el síndico y principalmente el tema donde los regidores fueron agredidos aquí de manera verbal por una turba de delincuentes que se entendía que lo patrocinó la administración el alcalde se disculpó, dice que no tenía conocimiento de eso, es lo primero y lo otro quedamos, usanamos que la comisión del presupuesto ya con el informe que nos han dado va a rendir un informe mañana, mañana se conoce el informe de la comisión ¿A qué hora? Mañana a las 10 No, 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 no Gracias.